Un buen día de la playa. Las pistas de volei solo se pueden montar en las zonas habilitadas para uso deportivo. Para una buena convivencia, respeta las normas. Gracias por tu colaboración. Disfruta de un buen día de playa. You may only use the areas of the volleyball courts authorized for sports use. To ensure a convivial atmosphere, please respect the rules. Thank you for your collaboration.